¡Hey mola a todos! En el vídeo de hoy, Raptor, Silvio, Mycrack y el grandioso Esparta nos vamos a enfrentar en una épica batalla de mutantes. A cada uno de nosotros nos tocará un mutante asesino basado en youtubers que pueden ir desde el timba cerdo, un mutante de la muerte increíble y destructor al mutante imbécil de Silvio. Para elegir nuestro mutante tendremos que tirar de la ruleta y, dependiendo del color que nos toque, tendremos un mutante más fuerte o uno más débil para luego enfrentarlos en una batalla épica en la cual el ganador se llevará el increíble prize pool de mil dólares y el respeto de todos. Ahora que ya sabes cuáles son las condiciones, déjame en los comentarios quién crees que va a ser el ganador Un reto de 120 mil likes para más vídeos de este estilo y ahora sí, ¡con el vídeo! ¡Pues ya estamos aquí listos y preparados para nuestra elección! Tienen que elegir sabiamente para saber qué le va a tocar a cada uno y quién quiere abrir la lata, quién empieza a... ¡Ejo, sabio! ¡Sabio, pura sabiduría! ¡Pura sabiduría! Yo le quiero dar... Bueno, que le dé ya fue. ¡No te callas, que está hablando el sabio! ¡Vete para tu esquina, deja al sabio expresar tu sabiduría! ¡Mira, va, va! ¡Ey, pero da vueltas, da vueltas! Tienes que estar mareado para poder tirar. ¡Estórbale, estórbale un poco! ¡Empújalo, empújalo, empújalo! ¡Espújalo, empújalo! ¡Uno, que vomito! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Eeeeh! ¿Qué es? ¿A dónde le dio? ¿Qué le dio? ¡Eeh! ¡Pero se robó la flecha al rondo! ¡A ver! ¡Se ha robado! ¡Se ha robado! ¡Se ha robado el imbécil de ahí! ¡Vaja, ¡Vaja! ¡Dale! ¡Le voy a dar a mi color favorito! ¡Dale una cabeza! ¡No, ese no! ¡Qué varonil, por tu parte! ¡Qué varonil! ¡A ver, quítate el efecto! ¡Te ha tocado la casa rosada! ¡Qué mareo! ¡La más fuerte! ¡Yo creo que es la rosita, bro! Es decir, es la de Invictor. No, la de Invictor no, es la de las bestias, la de los titanes. Es la tuya, es el rosa espartano. ¡La sola rosa! ¡A ver! ¡Uy, uy, uy, lo que me ha tocado! ¡No! Es de color negro, os dije que es la rosa. ¡Es un huevo negro! Es muy varonil. ¡Mira, tiene algo súper cheto! ¡Y mira, y tengo dos! ¡Tiene dos huevos negros! ¿Puede ser una popó? ¿Dónde lo pongo? ¡Puele aquí, ponle aquí, experimenta! ¡A ti que te gustan los huevos negros, ponte survival, que se pruebe esto! Sí, 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 haz de meter a testera, haz de meter a testera, te vas a enterar de mis mutantes. A ver, a la bestia que le tocó al like. ¡Chan, chan, chan! ¡Hay que limpiar! ¡Eh, pero trae dos huevos! ¡Abre, abre el terreno! ¡Ahí, ahí va, ahí va! ¡Tres, dos, uno! ¡Aaah! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Ala, ala! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Hermán! ¡Es tu nombre! ¡Es tu nombre! ¡Pero corre! ¡Pero corre! ¡Pero corre! ¡¿Por qué se viene conmigo?! ¡Oye, es fuerte, el tío, es fuerte! Quiero probarlo, a ver, a ver, yo también voy a testera, a ver. A ver, dos contra uno, dos contra uno, ¡mátenlo, mátenlo! A ver, vas a proteger mis intereses en la batalla Pokémon. ¡Ostras, sí que están chistes, están chistesísimos! ¡Pero me puse a subir a la batalla! ¡Sumar, casi me ha matado un golpe, pero ¿por qué hable? ¡Siéntese! ¡Siéntese, Ratoi! ¡Héjense, Ratoi! ¡Llévate a tu cosa, llévate a tu cosa!! ¡He dicho que te sientes! ¡Pese acerca a mí! ¡No se queda quieto! A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Dale su golpe! ¡Explicale!, explainale quién manda, explícale qué manda. ¡¡¡Lo invilamos! ¡¡¡¡¡Uaaaar!!! ¡Comida! ¡Comida! ¡Agarre los trozos! ¡No pasa nada! ¡Destrozó a tu bestia! ¡Ten cuidado! ¡Es terrible! ¿Por qué pone otro el imbécil? ¡Lleva! ¡Lleva tu hueso! ¡Lleva a tu entrenador! ¡Le toca! ¡Recogí los huesitos! ¡Vengo a Raptor en parte! ¡Soy un cornudo como Raptor! ¡Dejad que la bestia se encargue de esto! ¡Su madre! ¡El espadón que tiene! ¡Soy tranquilo porque el mío la va a tener más grande! ¡Relájese! ¡Relájese! ¡Soy un madre! ¡Esto parece una noche loca de verano! ¡Quítate! ¡Soy me lo veo! ¡Apata! ¡No puedes! ¡Ah! ¡Me dio una cosilla! ¡Ah! ¡No! ¡Amarillo! ¿Por qué el amarillo? Porque es el mejor color de todo el mundo más y es mi color favorito ¡Ah! ¡Bueno! ¡Sí! ¡También el mío! ¿Dónde está el amarillo? ¡Ah! ¡Qué posible de Altónico! ¡Ahí está el amarillo de Altónico! ¡Atento porque detrás de esto va a haber una bestia increíble! ¡Va a estar la mamá del Raptor! ¡Ops! ¡Eso me gusta! Tengo a la mamá del Raptor en mi huevo ¡Sí parece! ¡Sí parece el huevo de la mamá del Raptor! ¡Eh! ¡Ya le he visto los huevos en el... ¡Ey! ¡Eh! ¡Me pusieron el survival! ¡Vamos a ayudar! ¡Equipo! ¡Pone el huevo! ¡Pone! ¿Te crees que puedes hacer esto? ¡Póngalo! ¡Póngalo en survival! ¡Te vas a afrontar a tu amarillo! ¡Le pongo! ¡Le pongo! ¡Vas a aprender lo que es bueno! ¡El raptor está en survival! ¿Dónde corres? ¡Encárgate! ¡Venga! ¡Meotras! ¡Qué pedo! ¡Ahí está! ¡Qué pedo! ¡Su madre! Ese vato se me parece que empezó a todo destruirlo Pero implosionó Tenía una cara, ¿no? Tenía una cara reconocida ahí Sí, pues era el Mike Mira, están las patitas del Mike por aquí Era la cara de Jake el perro ¡Comida! ¡Qué es eso! ¡Se me quema el mapa! ¡Ayuda! Oye, aquí está en camino ¿Por qué de un trozo de Mike apareció un trocito mío? No puede ser un mini Silvio, loco Me lo llevo, ¿me lo puedo llevar para mi casa? ¿De cuántos golpes mueren? Pero si es una pichula Uy, se murió pichula traste Se murió pichula traste Silvio, se ha muerto Silvio, te toca a ti En nombre de tu pichulita que se murió Encárgate, encárgate de tu estando Es tu turno Vale, arco, plicho Emborrachate, emborrachate Estoy preparado, hermano Lo voy a hacer La vuelta, la vuelta ¿A qué le di? Al rojo Al rojo ¿Para dónde fue? ¿A dónde fue? La mandaste al otro estadio La mandaste al otro estadio ¡Otra bestia! Dios, es horrible Pero ya tira bien el imbécil ¡A la azul! ¡A la azul! ¡Ey, es el mundo mejor color de todo Mike que la falazuda A ver, vete a tu zona Soy D'Antonico, ¿dónde? Ah, vale, vale, vale Es momento de sacar el pichulín gamer, amigo A ver, ¿qué clase de bestia te tocó aquí? Mati, dime que no te volví a tocar el pichulín de nuevo ¿Qué es esta cosa? A ver, es amarillo y gris Es como Mike, pero más deprimente Pero si es igual que el Blaze, entonces Puede ser la madre de Mike, obviamente No, la madre de Ernesto Ojalá sea mejor que el pichulín gamer, amigo Va a ser la bestia increíble A ver, sácalo, sácalo Vale, ¿quién quiere pelear contra él? Yo, yo me encargo ¡Tres contra uno! ¡Tres contra uno! Ok, se las pongo, se las pongo ¡Prepáralos, tres! ¡Vamos a por la pichula reciba! ¡Uno! ¿Qué es eso? ¡Pichula! ¡Su madre! ¡Pema, cara! ¡Pena, pena! ¿Dónde está? Dale, dale Raptor, ayuda con la pichula No lo encuentro No lo encuentro, chiquitín ¡Ay, su madre! ¡No, pero no se vale! ¡Pelee contra más de ellos! ¡Es un ejército! ¡Pero qué! ¡Mátelo, mártelo! ¡Pichula hot! ¡Esa pichula está caliente, loco! ¡Ayuda, por favor! Ok, ahora el último contendiente El cornudo Master One El más culiado El más tonto ¡Ey, espera, espera! ¡Raptor, raptor, raptor, raptor! Dispara al cielo Y el bloque que le ves, ese es el color A ver, a ver Me gusta, me gusta ¡Uy! ¿Cuál ha sido? ¡Al rojo! ¡Le dio el rojo! ¿En serio? ¡Pero qué puttería! ¡Y ahora es una fosa! Sí, estaba en el otro lado Y encima borrán Se le da el rojo Ok, ahora será este Te lo ganaste, te lo ganaste Vete a tu zona ¡No lo tengo! ¡Es mi color! ¡Es mi color! ¡Escárgate de tu área! Y abre la puerta Que te hice la vea del rato ¡El tercer color favorito de Mike! ¡Me recuerdo! ¡Te tocó una caca! ¡Es de arena! A las porquerías de Mike A mí me recuerdo ¡Oye, oye! Eso, eso no ha salido de mí A ver, saca Oye, pero si Esparta, Esparta ¿Qué? ¿Qué? Si ya vimos así como un mutante mío Uno de Raptor y uno de Mike Supongo que el otro Perfecto, será de Víctor ¡Le toca a la bestia! Va a ser el mío ¿Quién es de Víctor? ¡Ya me llevo en frente de Víctor! ¡Guba! ¡Ya me cazaste! ¡Me cazaste! ¿A dónde vas? ¡Como se acaba volando a todos! ¡Ay, Zumba! A mi altura y se me dejanta Pero, ¿Gordo de qué? Está mamadísimo Esto es puro gym Está en volumen Está muy enfadado A ver, a ver, pégate ¡No tumbaste! ¡Esgraciado! ¡Respérdate! ¡Aprovechemos ahora con este caliente! ¡Zumba! ¡Es lo que salda! ¡Pero deja de pegarlo al mío! ¡Esgraciado! ¡Respetame, respétame! ¡Pero si no llevas pantalones! ¡Mira! ¡Y mi camiseta! Voy al aire libre Preparado para lo que sea necesario ¡Viria por mí otra vez! ¡Quieres que lo reviente! ¡Quieres que lo revienta! ¡Está yendo por el amor de su vida! ¡Por el uno contra uno! ¡Empate técnico! ¡Empate técnico! ¡Empate técnico! A ver, bátelo, bátelo Ahora sí que ya tenemos Todos nuestro mob Nuestro asesino Es momento De que vayamos a... ¡Uy! ¿Qué le pasó a María? ¡Oye, pero no es susto! ¡Qué susto yo tengo! ¡Qué buena porquería! ¡Pero si tienes hambre! ¡Eres el mejor! ¡Yo morí ante tu bestia! ¡Es pequeño pero matón! ¡Pequeño pero juguetón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra vez no! ¡Es pequeño pero juguetón! Pequeño pero juguetón A ver, vengan para acá Porque nos vamos A la zona de batallas ¡Pues listos y preparados los contenidos! ¡No me rompas el barco! ¿Por qué me rompas el puesto? ¡Yo soy el presentador! ¿Tenéis barcos? ¿Y eso por qué tiene un Tesla? ¿La va a conducir directito a la derrota? Directito a la derrota A ver, baja, baja, baja ¡Baja la tibia! ¿Qué nos van a hacer? ¿Quiénes van a ser los primeros competidores? ¿Sirvio? ¿Sirvio? Mi asiento está un poquito incómodo hermano Silvio, 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 por favor ¡No! ¡Descomportate! A ver, los primeros competidores Yo digo que sean Mike y Raptor Las dos bestias ¡Hombre! La primera batalla de la tortura ¡Es ya el mejor peleador del mundo! ¡Nunca! ¡Nunca control de Raptor! ¡No saquen a las bestias! ¿Qué le pasa a Silvio? ¡Loco! ¡Estaba malísimo! A ver, empieza el mob de Raptor Colocado a la derecha Con 200 kilos Y un increíble esqueleto ¡Sácalo! ¡Estoy preservándote imbécil! ¡Ah, no, no, no! ¡Pero es que va junto al mamadísimo! ¡Presenta la Mike primero! ¡Presenta la Mike primero! ¡Mai con 250 kilos! ¡A la izquierda! ¡Y una bestia titanica! ¡Ay, va! ¡Increíble de dos espadas! ¡Frentará contra el máximo de los inútiles! ¡Vamos, Silvio! ¡Prepárate, Silvio! ¡Están haciendo alianza! ¡Están haciendo alianza, loco! ¡Aguanta! ¡Alianza! ¡Alianza! ¡Vamos, estamos alianzas! ¡Alianza! 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 ¡Se te pega! ¡Se te pega! ¡Se te pega! ¡Ey! ¡Vamos, Rampo! ¡Ey! ¡Respeta a Sparta! ¡Ya sabes que la parte trasera es mi punto débil! ¡No puedes hacer eso, hermano! ¡Mil dólares! ¡No! ¡Cuidado! ¡Le doy dos mil dólares al menos en Algon! ¡Uy, su madre! ¡Ah! ¡Dos mil dólares! ¡Aprovecha! ¡No vale! ¡Dentro está en el suelo no vale! ¡Dentro está en el suelo! ¡Le pegan el aire! ¡Lo saca volando! ¡Saltas mucho, pero no tienes nada que ver contra las espadotas de mi Raptor! ¿Qué te crees? ¡Ah! ¡Ah! ¡A mi Mir! ¡A mi Mir! ¡Levántate, hermano! ¡Levántate, levántate! ¡Uy! ¡3 mil dólares al juezudo! ¿Tú por qué vas corriendo? ¡4 mil dólares al de Mike porque soy yo! ¡Oh! ¡No! ¡No pasa nada rápido! ¡Se rearma! ¡Se rearma ahora! ¡Róbatela King! ¿Qué te crees? ¡Ahora le toca al mío! ¿Qué te crees que puedes hacer rampa, rato? ¡Y ahí va! ¡La bestia! ¿Te crees que puedes hacer caer, hermano? ¡Róbatela King! ¡Nunca! ¡Róbatela King! ¡Oh! ¡Les tocas! ¡Está jugando! ¡Si le tiras vacío, gana! ¡Eh! ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¡Oh! ¡Lo mató, hermano! ¡La maldita bestia! ¡Oye, y el pichulín! ¡Pichulín! 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 ¡Parta! ¡Ey! ¡Venga, perdí este pichulín! ¡Ey! 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 ¡Pártelo! ¡Pero a mí no me... ¡Pichulín! ¡No escaparás! ¡No escaparás! ¡No escaparás! ¡No escaparás! ¡Bueno, hermano! ¡Bueno! ¡Se lo cargó mi bestia, loco! ¡Pero por qué me está pegando así! ¡Maldita rata! ¡Papá! ¡Papá! ¡Espera, hermano! ¡Espera, hermano! ¡Espera, hermano! ¡Soy yo, soy yo! ¡He traído la caballería pesada! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Por qué, señora! ¡Tipa! 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 ¡Su Mike! ¡Están vistiendo a Mike, loco! ¡Aaah! ¡No es contra Mike! ¡Un Mike contra Mike, loco! ¡Un M6! ¡Ya, ya, ya! ¡Calma, bestia! ¡No! 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 ¡Pobre Timbalo! ¡Haganado! ¡Haganado! ¡De qué rata te convertiste en Pichulín! ¡Eso no cuenta! ¡Y hasta aquí el video! ¡Pichulín gana! ¡Recuerda que si os ha gustado, podéis dejar un pato, like, suscribiros! ¡Y nos vemos en un próximo vídeo! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!